Es uno de los personajes más temidos de todos los tiempos, y para muchos se acerca el momento en que aparezca en la tierra. Se trata del anticristo, quien, con forma de hombre y controlado por el diablo, el mismísimo Satanás, enemigo supremo de Dios y encarnado en hombre, llegará cuando la falta de fe en la humanidad sea total, periodo en el que el hombre dejará de creer en Dios y habrá decadencia moral y de valores. Según la Biblia y el Nuevo Testamento, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán pensar que es el verdadero. Llegará sembrando paz, engañando a las personas, para finalmente imponer la marca de la bestia, el 666, dando paso a la destrucción y a la hambruna. Hay un demonio que es muy grande, que es muy poderoso, que se acerca a gente que es de corazón malvado, pero que además de ser intrínsecamente mala, digamos, estar dispuesta a hacer daño, tiene posiciones de poder. Entonces, ese demonio va eliminando obstáculos y va ayudando para que esas personas tengan la posibilidad de ejercer esa misión, por así decirlo. Habrá un grupo de personas que supondrán de manera categórica al anticristo y tratarán de llevar la palabra de Dios, pero la bestia al final de su dominio en la humanidad será derrotada por las fuerzas comandadas por Jesucristo. Grandes responsables de matanzas y guerras a lo largo de la historia han sido calificados como anticristos guiados por el mismo demonio. Hitler, por su odio a los judíos, fue denominado como un anticristo y que actuaba según la orden de Satanás. Osama Bin Laden, después de la caída de las Torres Gemelas, fue nombrado como la bestia, dominado por el diablo. También algunos han nombrado al magnate de la computación Bill Gates por su dominio del Internet, ya que a través de la computadora podría manipular al mundo. Nostradamus también dice que debían venir tres anticristos. El primero sería Napoleón, líder violento de la era moderna, responsable de la muerte de más de tres millones de personas y que dejó listo todo para la venida del segundo y tercer anticristo. La segunda bestia hecha hombre sería Hitler, que logró mover masas y bajo su mandato murieron millones de personas en las dos guerras mundiales y el holocausto judío. El tercer anticristo para Nostradamus es el último y muchos creen que sea el reelecto presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien con su carisma ha reunido a mucha gente en torno a sus ideas y es premio Nobel de la Paz. Para otros, lo es el Papa, quien a través de la religión atrae muchos feligreses. Religiones, mentalistas y parapsicólogos concuerdan en una cosa, el anticristo existe. Solo hay que esperar a que se presente, o quizás ya está entre nosotros.